Se anunció el despido de Carlos Louret de Mola de Grupo Radio Centro, donde conducía el programa de noticias sin anestesia. Se dijo que el despido fue porque en múltiples ocasiones despotricó contra el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Se dijo también que la audiencia era demasiado baja. Un método que te permite comer de todo sin engordar. Pero crecen los rumores de que Louret de Mola tiene una nueva propuesta en Televisa, que podría afectar a su compañera Ana Francisca Vega, del noticiero matutino Despierta. Conductora, cierra ciclo. El comunicador yucateco regresaría a W Radio para ocupar el sitio de la periodista en el espacio de 1 a 3 de la tarde. Se dice que el regreso de Louret de Mola es casi un hecho pues Ana Francisca Vega anunció que cerró un ciclo en dicha empresa, alerta volcánica, explota volcán Popocatépetl, video. Según Grupo Radio Centro el periodista declinó el nuevo esquema de conducción de la empresa porque lo mandaron a un horario nocturno que no le gustó, con información de la neta noticias, el borlote y la verdad noticias.